Bienvenido a los Caracoles del Gose Estamos viviendo, tirando batios Día sábado, estamos en vivo Por la pantalla de Telesol ¿Queda lo mejor? Sí, lo mejor de la etapa Lo mejor de la vuelta Porque si mañana Najar es líder Bueno, en realidad la etapa de ayer Va a ser la que lo consagró Pero hoy definitivamente Pudo soportar y aguantar los embates De todos los equipos Goal Tour Que están en San Juan Y de los equipos fuertes también de las selecciones Los italianos, los colombianos Los brasileños, los uruguayos Es decir que mañana Será un día excepcional Pero vamos a ver hoy Lo que ocurría en la tarde en esta sexta etapa A ver señor director ¿Qué sucedía en la avenida de Circunvalación? Autoneutro, la movilidad neutra Este escenario seguramente O no, será el de los panamericanos Hoy conversamos con Gabriel Coruchet, presidente de la UCRA Y nos decía Que va a ser principio de mayo Que ha pedido una prórroga Porque va a ser fines de abril El Panamericano Acá en la provincia de San Juan Va a ser finalmente Los primeros días de mayo Campeonato argentino De ruta se corre En La Plata Allá en Villa Elisa En un circuito de 13 kilómetros 400 metros Para Semana Santa Y me dijo el presidente de la federación Que San Juan No va a participar Mucho gasto Que San Juan No va a participar Bueno, esperemos A ver qué pasa y demás Gabriel Coruchet Nos comentaba Lo de lo continental Algo que se puede vivir También en la provincia de San Juan Entre medio de esto Lo que hablábamos Campeonato argentino Y también los panamericanos Habrá un cierre continental Que San Juan Será el escenario Previsto Para todo esto Pero antes de esto Tenemos continuidad De la temporada de ruta Obviamente Y Tirando Batios Va a seguir Contándoles a ustedes Todos los fines de semana De las competencias Que todavía nos quedan En el calendario Hemos tenido un compromiso Con toda nuestra gente De que vamos a ir Hasta el final De la temporada De ciclismo en ruta Todos los fines de semana Estamos aquí en Telesol Sí señor Lateral de Avenida de Circunvalación No recuerdo Que desde Matías Sabayas Por este lateral Haya Una competencia De bicicletas Nunca Nunca creo Que por este sector Se ha transitado En un final de carrera O en una competencia Bueno Este barrio Parque de Mayo El escenario El público La gente Esperando lo que va a ser El final Todo pavimentado Todo en perfecto Estado Este sacaron De ahí El triángulo La rotonda Este que vuelvo Le irán a poner de nuevo Wallace Es el hombre Que va Por el triunfo Le quedan los últimos metros El suspiro final Cuidado 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 Que se vienen los hombres De atrás Separen los pedales Y gana El hombre Que en esta etapa Incribe su nombre Ahí está La definición De Oyola Terminando en el segundo lugar Y aparece también Otro de los hombres Protagonistas En el final Macabe Terminó tercero Macabe Kisi Cuarto Sepúlveda Quinto Bien Sepúlveda Haciendo un buen trabajo Rubiano Sexto Gerardo Tivani Terminó en el séptimo lugar A la fase Terminó octavo Más nada Terminó noveno Y Baiz Terminó en la décima posición Por eso decía Todos estos hombres Fueron los que estuvieron En la fuga En la fuga Que se hizo Ni bien Comenzaba la carrera Por allá Por ruta 20 En la ida Y fueron los que llegaron Primero en la etapa Cosa que no se había dado En la vuelta a San Juan Ahí está La definición Wallace Que venía con muy buena diferencia Nosotros Al kilómetro y medio Con la gente del equipo Embaraje LV5 Estábamos en ese final Y le llevaban 24 segundos A el hombre Que estaba en el segundo lugar A Oyola Y luego aparecía El grupo mayoritario Miren Por qué poco margen Gana Wallace Y se lleva Esta etapa Levantando los brazos En esta Penúltima etapa De la vuelta A la provincia de San Juan A no olvidarse Eduardo Que mañana A toda la gente Este mañana A las 21.15 Estamos Con el último programa De esta vuelta A la provincia de San Juan Sí señor Mañana cerramos Bajamos El telón De este hermoso acto Que es la vuelta a San Juan Desde Tirando Batios 16.35 Es el horario De largada Mañana Para la última etapa En la avenida de San Juan Supuestamente O seguramente Muchas horas antes Va a estar cortado Los accesos Sí señor A la avenida de San Juan Por eso decíamos Nosotros como medio De comunicación Y como programa De televisión En este caso Tenemos las puertas Abiertas Para todas las inquietudes Modificaciones Cambios Informes Comunicados Que quieran hacerlo Estamos aquí Esperando siempre Para que le contemos A la gente Si es que hay Algún cambio De último momento Aparentemente No hay nada Está todo Como aparece En la carpeta Oficial Así que 16.35 Se pone en movimiento La carrera Y lo que va a cambiar Con respecto al año pasado Es la entrega De premios Será todo el escenario En la avenida De circunvalación Donde termina La vuelta A la provincia De San Juan Ahí se entregarán Para que la gente Directamente viva Todo el cierre De esta vuelta A la provincia De San Juan Baje un poquito La cámara Guido A ver Mostremos otra vez Este es el regalo Que se va a llevar El empleado público O la empleada pública Bien Este es el regalo Especial para ellos Que participan En todos los sorteos Pero este es El televisor Este ¿Cómo es plasma? ¿No? Tele32 Para que lo disfrute El empleado público También un regalo Un obsequio Del sindicato De empleados públicos Además de la moto De lo de Andreolo Lo de la Sextuna Sain Lo de la municipalidad De Pocito De San Martín Lo de Barzano Lo del Rey del Copertín Lo de Olvay Lo del diputado Carlos Munizaga Lo de Socaza Que tiene el viaje Y el pasaje Y el coro de Vuelta Todo Todo, todo, todo Todo eso Son los sorteos Por los cuales usted Está participando Con nosotros Bueno Es tiempo de retirarnos Vamos Cominando la jornada De hoy Perúltimo programa Se va terminando La vuelta a la provincia De San Juan Se va terminando Esta emisión especial Que hemos tenido Todas las noches Para vivir La vuelta a la provincia De San Juan Ya lo decía Eduardo Estamos durante Toda la temporada De ruta No solamente Aprovechando La vuelta de San Juan Para que usted Pueda verlo Y nosotros mostrarles Y comentar Lo que ha sucedido ¿Cuándo son los libres? Mañana, mañana Mañana, mañana Nos invitamos a todos Que vayan El ciclismo El semillero Y obviamente Tratar de juntar Las figuras Aquellas que dejaron La actividad Y que vuelven nuevamente A insertarse En una categoría Master C Master D Y que nosotros también Permanentemente Estamos con la agrupación Provincial Alfonso 3.65 La mañana 9.30 Después de las 9.30 Gracias a todos Muy amables Buenas noches Mañana venimos 21.15 Para cerrar El acto De la vuelta internacional De San Juan Chao Que descanse